La construcción del acueducto para el corregimiento del Llanito es un proyecto contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal. La iniciativa fue planteada en los últimos meses al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, quien la presentó a la Asamblea Departamental, y esta, en segundo debate, aprobó el proyecto para la comunidad rural. Muy amablemente el gobernador se apersonó de esta situación a través de la Asamblea Departamental, en un crédito que se tenía, hizo una reorientación, y efectivamente se aprobó ayer, en segundo debate, con una ponencia que presentó el diputado Carlos Alberto Morales, la inclusión de 17.500 millones de pesos para el acueducto de este sector. 17.500 millones de pesos fueron aprobados por los corporados para llevar a cabo el proyecto que beneficiará a 600 llaniteros y otros 4.400 habitantes de veredas como Pénjamo, Campo Gala y otras zonas aledañas. Todo el sector que circunda a este corregimiento, y eso va a ser muy importante, sobre todo porque va a desarrollar todo el entorno turístico de la ciudad, ya teniendo garantizado esa inversión, se puede mejorar muchísimamente el trabajo de turismo para esta zona. La construcción del acueducto para el corregimiento del Llanito es un proyecto que planteó la Secretaría de Infraestructura, cuyo estudio fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal y permitirá el suministro de agua potable a la población rural de Barranca Bermeja.